Bien, un año más y otro grupo de niños lelos de último grado. Es cosa de acostumbrarse. Quiero que todos conozcan a nuestras mascotas, Leonardo y Skuelo. No voy a tocar esas cosas. No comen, duermen y hacen popó en el mismo lugar. Oye, hago del baño en su cama. La lagartija se ve vieja. Vieja. Me veo viejo. Gracias. Ningún animal quiere estar encerrado. Desperdicié mi vida. Este año, un estudiante debe llevarse a casa una mascota. Es mi oportunidad. ¿Estás loco? Me voy con uno de estos niños. Me voy a escapar. Y luego empezaré a vivir. A darle. Hija de Godzilla. ¿Qué fue eso? Tú dijiste algo. ¡Mamá! ¡No! ¡Ya sé! ¡Nadie puede saber! Tienes las patas mojadas. Es humectación natural. Les estás hablando. Estos niños se benefician con mis 74 años de sabiduría. Mi hermano y mi hermana creen que soy rara. Ni siquiera te conocen. ¿Entendas ser esto? Espera. ¡Leo! ¡China! ¿Es el primero? Por lo general salen adelante, pero está bien. Estás creciendo. No, no, no. Es mi papá. ¡Eh! ¿Qué tiene de especial este reptil? Siento que puedo hacer lo que sea gracias a ti. Va a terminar mal. ¡Déjame! Es complicado, pero son los mejores años. ¡Cree! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Ada! ¡No!